En relación al conflicto de Rusia y Ucrania, los precios de los combustibles han aumentado significativamente. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Energía y Minas continúan los diálogos con los vendedores. Después de que este miércoles el precio del galón de combustibles se incrementara a dos quetzales, el ministro de Energía, Alberto Pimentel, señaló que al ser un fenómeno que afecta a nivel mundial, no se puede evitar que el precio vaya al alza, dando detalles de las perspectivas que se tienen para el país. Desde hace semanas estamos viendo una tendencia al alza y ahora empujada sobre todo por los incrementos del precio internacional de combustibles y del petróleo, derivado del conflicto que está ahorita en Ciernes, en Ucrania. El día de ayer lamentablemente hay un incremento de alrededor de dos quetzales en el precio de las gasolinas y de tres quetzales en el precio en el diésel y la tendencia continúa siendo el alza. Estamos viendo incrementos en los precios del petróleo y mientras la crisis no pase, la crisis me refiero al conflicto entre Rusia y Ucrania, pues lamentablemente se prevé que pueda incrementarse aún más. Por otro lado, el ministro Pimentel se refirió a la reunión que mantuvo con los expendedores de gasolina. Nosotros tenemos reuniones periódicas con expendedores de combustibles, con importadores de combustibles, con la gremial de transportistas. Efectivamente en días recientes nos hemos reunido con todos ellos, particularmente porque queríamos entender cómo están viendo ellos también el mercado al que pertenecen. Hay preocupación en el sentido de que para ellos hoy comprar y reabastecer sus tanques, comprar los combustibles, pues está probando ser más caro porque el incremento de los precios es a nivel mundial. Están teniendo un manejo de inventarios un poco más reducido, no que haya riesgo de desabastecimiento, pero me refiero a que nadie está previendo hacer compras a muy largo plazo porque la tendencia sigue siendo al alza y no hay aún claridad sobre cuánto tiempo puede durar esta crisis. La próxima semana el Ministerio de Energía y Minas junto con el Ministerio de Finanzas se reunirán en el Congreso de la República ante una mesa técnica instalada en donde se analizan posibles soluciones para aliviar el bolsillo de los guatemaltecos.